¿Qué pasa? ¿Podrías reunirte conmigo ahora? ¿Miso de cebada? No sabía que eras buena cocinera Creo que es muy obvio que sí Por cierto, antes ya habías ido a comer Aprecio tu esfuerzo de cocinar algo para mí Pero no vuelvas a usar este método Me siento estafado He estado pensando en lo que creo que es un plan perfecto Para que la clase sepa hacer el examen ¿En serio? Estás exponiendo a toda la clase con esta información No me opongo al contenido Pero, ¿me dejarías hacerte una petición? Esto va a ser interesante Me gustaría que participaras en el concurso de ajedrez Que pidió la clase A ¿Qué? ¿En ajedrez? ¿Por qué yo? Porque pareces la más adecuada para que le enseñe Bien, lo haré ¡Perfecto! Entonces, ¿cómo practicamos? Deberíamos practicar durante la noche No creo que sean oponentes imbatibles Eso es lo que estos datos me dicen Pero el resto te lo dejaré a ti Algunos centímetros más tarde Ya que mate Sí, pero todavía no podría ganar sin que tú me dejaras Si me lo propongo No hay alguien en este mundo capaz de vencerme Lo dejaremos aquí Nos prepararemos para mañana Entonces te veo mañana Adiós ¡Gracias por ver el video! 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 Subtitulado por Nicaragua